la fórmula empírica de un elemento a partir de la composición centésima. Por ejemplo, un hidrocarburo tiene esta composición centésima. Hidrocarburo, que está formado por carbono y hidrógeno. Carbono, 85,71%. Hidrógeno, 14,29%. Te dice, primera pregunta, ¿cuál es su fórmula empírica? ¿Cuál es C, SH? No, tú no sabes los numeritos. ¿Cómo sacamos los numeritos? Pues justo al revés de cómo hemos hecho la composición centésima. Yo hago los dos números. 85,71 y 14,29. Y si antes tengo que multiplicar por el peso atómico, ahora divido por el peso atómico. Es decir, esto lo divido entre 12 y esto lo divido entre 1. 7,1425. Y ahora, para ver la relación que hay entre las dos masas, esto lo que hace es quitar la influencia del peso atómico. Esto te da la relación que hay entre el número de átomos de este y el número de átomos de esto. Divido los dos entre las más pequeñas que hay. Y esto da 1 y esto da 2. Entonces tú sabes que la relación que hay entre el carbón y el hidrógeno es CH2. Pero esto se llama fórmula empírica porque solo te dice que la relación que hay entre los átomos. Y es empírica porque cuando lo hicieron al principio, cuando lo hicieron al principio era lo que le daba, la fórmula empírica. Pero no sabían el número de átomos que había en la molécula. De verdad. Solo sabían que había la mitad de carbono que de hidrógeno, pero no sabían más nada. Y luego, haciendo más experimentos, llegaron a la fórmula molecular, que era realmente en la molécula el número de átomos que había de cada uno. Entonces te van a preguntar el problema. Si el peso molecular es... ¿Cuánto era? 28, escribe la fórmula del hidrocarburo. Hidro, porque tiene hidrógeno y carburo porque tiene carbón. Entonces, tú te coges, tú dices, vamos a ver, CH2. El CH2 pesa 1 por 12 y 2 por 1. 12 más 2, 14. Y dice, y yo, es 28 gustos dobles de 14. Entonces tiene que haber doble de átomos en la fórmula. Entonces, si yo multiplico el CH2, que es la fórmula empírica, por 2, de alguna manera, vamos a ponerlo así, me queda que hay 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. Que es la fórmula del eteno que hemos usado desde el principio. Entonces, repasamos. Cogemos los porcentajes de los divididos entre el peso atómico entre el más pequeño. Eso me da la fórmula empírica. Y luego, si no me dicen más nada, no lo puedo poner más nada. Pero si me dicen, esta. Pero si me dan el peso molecular es tal, tengo que hacer esto. Tengo que ver lo que pesa la fórmula empírica, que va a ser un divisor del peso molecular. Y ese dividí entre los dos, 28 entre 14, es lo que me da este número porque tengo que multiplicar los numeritos de abajo para que me dé lo que tiene la fórmula de verdad.